Por si me ven que estoy viendo para un lado y para el otro es porque voy admitiendo gente que va a ingresar. Buenos días. ¿Cómo están todos? Buen día, don Gerardo. Aquí estamos de parte de Cope Cacao. Excelente, bienvenidos. Muchas gracias. Ok, iniciamos. Muy buenos días tengan todos. De parte del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el INTA, y Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible, les damos la bienvenida formal a este ciclo de reuniones informativas que vamos a estar teniendo durante el mes de octubre en el cultivo del cacao. Dada la situación sanitaria, esto lo teníamos nosotros planeado inicialmente para hacerlo a nivel de día de campo, en fincas demostrativas, vitrinas que íbamos a tener. Obviamente, pues nos tuvimos que mover hacia la virtualidad y aún así estamos pudiendo llegar a todos ustedes. Esperamos que sea de bastante provecho. Mi nombre es Alfredo Garita, yo trabajo para el Departamento de Transferencia y Tecnología en el INTA. Es un gusto saludarles nuevamente y les estaré acompañando en la moderación de las cuatro actividades que tenemos pactadas para este mes. Esta es una actividad que llega a todos ustedes gracias a recursos de Fundecoperación específicamente y a la coordinación del INTA mediante el Departamento de Transferencia y Tecnología, así como a una muy importante colaboración y articulación que estamos teniendo con diferentes instituciones vinculadas al cultivo. Para comprender un poco mejor el alcance, el contexto de lo que enmarca este proyecto, estaremos escuchando unas palabras muy puntuales de la compañera Laura Ramírez, quien es la jefa del Departamento de Transferencia, así como la coordinadora del proyecto. ¿Venga, Laura? Buenos días, muchas gracias, Alfredo. Bienvenidos a todos y todas a este ciclo de conferencias que vamos a realizar en torno al cultivo de cacao. Este proyecto tiene como nombre promoción de la resiliencia de los sistemas de producción de cacao y yuca por medio de la implementación de medidas de adaptación y el desarrollo de capacidades en técnicos y productores de la región Caribe de Costa Rica. Es un proyecto en coordinación con el Fondo de Adaptación que lidera Fundo de Cooperación, de manera que lo que andamos buscando, el objetivo principal de este proyecto es desarrollar acciones de adaptación en el sistema de cacao en Costa Rica. Hablábamos de la región Caribe, pero gracias a Dios estamos llegando a todo el país a través de esta virtualidad. Tenemos como resultado de este proyecto no solo la formación de capacidades en productores, productoras y en técnicos, sino también el desarrollo de algunos instrumentos para seguir capacitándonos en este tema. Específicamente nos referimos a una vitrina tecnológica, esta vitrina no es más que una finca de un productor, donde podemos mostrar las diferentes medidas de adaptación que vamos a promover a través de este ciclo de charlas durante este mes de octubre. También vamos a estar elaborando un video sobre el manejo agronómico del sistema de cacao y algún material didáctico, publicaciones. Todo este material es público y es gratuito, porque la idea es que le pueda llegar a todos ustedes en sus regiones donde están. Nosotros tenemos ese compromiso como INTA, como funda de cooperación, de poder dejar capacidad instalada en las diferentes regiones del país que tienen como cultivo el cacao de estos materiales y esta información. En este sentido, los invitamos a durante el mes de octubre, vamos a tener cuatro diferentes charlas. Si las condiciones nos lo permiten, de aquí a noviembre queremos estar haciendo al menos una actividad en la vitrina. Si las condiciones de esta pandemia nos lo permiten, la haremos presencialmente. Si no se puede hacer este año, la haremos el próximo año, porque la vitrina está, está, la finca está, la disposición de las personas están, del productor también. Bien, entonces esperemos poderla hacer este año, si no, igualmente la podemos estar haciendo el año que viene. Pero el mensaje aquí es que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Este es un proyecto de adaptación yuca-cacao. Las charlas de yuca las vimos en el mes de septiembre. Tenemos también videos de esas charlas. Este mes nos vamos a focalizar en cacao. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos a todos. Le devuelvo la palabra a Alfredo Garita, que nos va a explicar la metodología. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Laura. Le recordamos a todos los que vayan ingresando que estas actividades van a ser grabadas, como lo comentó claramente Laura, se les estarán compartiendo posteriormente a los enlaces que ustedes nos están dejando, de correos electrónicos, o bien algún medio por el cual podamos verificar para poderlos enviar. Igualmente, pueden ir considerando en el chat que tienen en la parte de abajo en la barra de herramientas para ir anotando todas las preguntas, consultas, o bien comentarios que ustedes tengan a bien, conforme se va desarrollando la actividad, dado que la vamos a evacuar en un periodo de consultas al final de la misma. En seguimiento al programa de trabajo, daremos inicio con la primera reunión informativa, como la hemos catalogado. En la cual abarcaremos temas relacionados a las prácticas de conservación, algunos análisis de suelos, manejo de la fertilización, así como algunas alternativas muy puntuales a nivel de riego. Todo como estrategia ante la adaptación al cambio climático. Primeramente, tendremos una participación de don Oscar Brenes Gámez, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en el cultivo de cacao, posee una maestría con especialidad en cultivos perennes, y más recientemente, tuvo a cargo la coordinación del programa de cacao y biodiversidad de Human Society International de Centroamérica, así como la coordinación de cacao en el programa SIGSAOLA, consultorías sobre capacitación de buenas prácticas agrícolas en cacao, y finalmente tuvo participación como gerente del programa nacional de cacao en el Ministerio de Agricultura y como coordinador del PITAC. Posteriormente, contaremos con la participación de don Jorge Echeverry, quien cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor en fincas de cacao, tanto en Costa Rica como en Bolivia y Nicaragua, y también se ha desempeñado en actividades de asesoría técnica y capacitación por más de 20 años, además de poseer una certificación como inspector en agricultura orgánica a nivel internacional. Dicho lo anterior, estaremos dando la bienvenida a don Oscar, no sin antes pedirles a todos los asistentes, por favor mantener sus micrófonos en modo silencio y sus cámaras apagadas, por favor, de manera que solamente podamos tener la presencia visual del expositor y con ello no afectar tampoco el tema de la conexión en caso de que se le pueda haber afectado a algún participante. Dicho lo anterior, pues como les decía, don Oscar, bienvenido. Nos va a hablar un poquito sobre lo que es el tema de la actividad cacautera actual y la necesidad de implementar estrategias en el marco del cambio climático. Don Oscar, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes acá y será una gran oportunidad para que hablemos un poquito sobre estos temas tan actuales ahora. Bueno, ok, ahí está la presentación. Bueno, ahí podemos ver cómo, qué es esta primera charla, de qué vamos a hacer énfasis, ¿verdad? Y vamos a tener otras oportunidades de compartir. La siguiente, en estos minutos de introducción a estas conversaciones, quisiera enfatizar sobre la productividad del cacao y la necesidad de una estrategia ante el cambio climático. Es algo que nos viene preocupando, que es algo que tenemos que aprender y que tenemos que hacer algunas acciones. En la siguiente, podemos ver, creo, digamos, algo que hemos repasado y incluso tenemos un grupo de WhatsApp de Cacao en Costa Rica que hemos estado hablando sobre ese tema. O sea, la producción de cacao depende de varias cosas, ¿no? Por un lado, la genética, muy importante analizar, pero también la parte de ecología, que se refiere a las condiciones de clima, suelo, de ambiente, digamos que en general que tienen donde estemos sembrando el cultivo y también las prácticas de manejo, ¿verdad? que debemos hacer para la adecuación de la planta a este ambiente y también aspectos como control fitosanitario, la nutrición, que es un aspecto importante a considerar. En la siguiente, este tema del cambio climático es algo que ha venido estudiándose por muchas personas en los últimos años y vemos que, digamos, en el caso del cacao, podemos encontrar una disminución en la calidad y en la productividad de los cultivos por este tema. También algo muy visible es la pérdida de fuentes de agua, los cambios en los régimenes de lluvia, ¿verdad? Las variaciones en las temperaturas, que también nos damos cuentas, la presencia de sequías e inundaciones, ambos en estos países tropicales como Costa Rica se notan, y hay un incremento en los eventos extremos, ¿verdad? Cada vez hay más eventos, más tormentas tropicales, depresiones, cosas que están sucediendo que no los podemos ver. Y también en nuestras plantaciones tenemos un aumento de las plagas y enfermedades del cultivo, ¿verdad? Y eso es algo que nos tiene que estar pendientes de qué es lo que está sucediendo con el clima. La siguiente. Hay una serie de campos de acción en los cuales debemos fortalecer esta resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es estar mejor preparados para cualquier evento. Bueno, ahora que tenemos una pandemia en medio, digamos, realmente podemos relacionarlo con esto, ¿verdad? Con una enfermedad, con una gripe, ¿verdad? O sea, si nosotros no estamos bien fortalecidos en nuestro cuerpo naturalmente o con medicinas, ¿verdad? Nos pueden afectar mucho. Y esto es algo que también le ocurre en los cultivos. Tenemos ya tecnologías que podemos aplicar, infraestructura que podemos construir, capital humano, ¿verdad? También la capacidad productiva. Tenemos bastante información y podemos contar con la asistencia técnica. También, ojalá, en algún momento, tengamos sistemas de crédito si nuestros recursos no son suficientes. Y productos financieros que nos puedan permitir ser más resilientes, o sea, más adaptados a que estos cambios no nos afecten. En la siguiente, hay una serie de aspectos, digamos, que los investigadores han hecho. Es proyectar qué pasa en el clima, ¿verdad? Y cómo esto puede afectar al cacao en un futuro. Y hay, a veces, hay muchos investigadores que hacen una simulación por la computadora, ¿verdad? Si no hay datos exactos, digamos, ellos pueden proyectar qué es lo que puede suceder. También nosotros podemos, estando en el campo, ver las condiciones climáticas y saber dónde podemos sembrar mejor el cultivo. Y ya existen proyecciones climáticas en un futuro, y ahora vamos a ver algunas de ellas, ¿verdad? En que toman variables como temperatura, como precipitación, como transpiración, y una serie de cosas, y hacen unos modelos climáticos para ver dónde podemos ser más capacitados o más aptos para estos cambios que se están viviendo en un futuro. La siguiente. Hay ya tendencias y proyecciones del cambio climático, ¿verdad? Ya sabemos que la temperatura está aumentando, ¿verdad? Y qué es lo que va a suceder en tal o cual año. También la precipitación. Podemos proyectar cómo se va a comportar la precipitación por regiones. También siempre hay alguna incertidumbre en este tema, ¿verdad? Pero ya se puede saber cuál es la probabilidad de que la probabilidad climática aumente en los trópicos, que es donde más va a afectar. Y, pero a veces la magnitud no se sabe ni exactamente cuándo va a ser. Pero ya nos dan ciertas alarmas. La siguiente. ¿Qué sabemos sobre relación entre cacao y el clima? Yo aquí estuve revisando la lista de los participantes. Hay muchas personas aquí que tienen más cerca la plantación de cacao y pueden ver cómo afecta o no afecta a algunas casas. Pero ya sabemos, digamos, que la precipitación es un factor limitante en cuanto no solo al total que tenemos en el año, sino también en la distribución. Nos afecta la producción de cacao. También las altas temperaturas tienen un efecto indirecto también sobre plagas y enfermedades. Tienen efectos también sobre la calidad del cacao. Sobre el contenido de ácidos gástricos, se ha visto que tiene efecto en las almendras de cacao. Y también aumenta la respiración y la post-respiración, resultando en un aumento en demanda de agua. Esto es algo que hay que seguir monitoreando y hay que seguir aprendiendo sobre este tema. La siguiente. En Centroamérica o Mesoamérica, es una de las zonas más vulnerables que se tienen en este aspecto de los cambios climáticos. Y por eso es que han ocurrido bastantes acciones últimamente sobre esto. Porque la temperatura va a aumentar, la precipitación se volverá más variable. Y también hay más incertidumbre en cómo el cultivo se va a preparar, también cómo las fincas, cómo el paisaje va a poder cambiar en los próximos años y eso nos crea cierta incertidumbre. Bueno, creo que se ha ido analizando cómo ajustar, cómo adaptarse, cómo hacer transformaciones. Incluso en algunas zonas nos va a tocar tal vez hacer un cambio de cultivos, otros cultivos que están mejor adaptados y movernos a otras zonas. O la producción se va a deber afectar. En la siguiente podemos ver aspectos importantes, ¿verdad? Tenemos que entender ese riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder con el cambio climático en el tiempo, digamos? También conocer o convocar a actores como ustedes, ¿verdad? Productores, técnicos, en qué puede pasar con el cambio climático en el cacao. Hay que estar bien preparado. Hay que identificar y teorizar las prácticas realmente que son relevantes para esta situación que nos espera en el futuro y desarrollar fichas técnicas para esas prácticas. Estos son aspectos que se van a tomar en cuenta en este proyecto con el INTA y que ustedes van a recibir algunos insumos sobre este tema. Bueno, solo para dar algún ejemplo, ¿verdad? En las prácticas que se pueden ver o se puede mejorar la siembra en contorno, ¿verdad? Si estamos en una ladera, cómo sembrar mejor el cacao, cómo aprovechar mejor la cobertura muerta o mulch, ¿verdad? Para que esto nos permita al cultivo conservar esa agua en el suelo, ¿verdad? Y verse menos adaptada por el clima. La siguiente. También, digamos, en el caso de pendientes muy pronunciadas, pues el uso de terrazas individual para cada planta es lo ideal, ¿verdad? Y también hacer zanjas de infiltración para que el agua que nos cae pues no se pierda, ¿verdad? Y más bien se aproveche de buena manera. Hay mucha información que he obtenido que ustedes van a tener. Ya yo la he compartido con la gente de INTA. Es un atlas sobre el impacto del cambio climático en la producción de cacao para Centroamérica y el Caribe que hizo varios investigadores del CIO. Es un instituto que está en Colombia y han analizado en varios países lo que está sucediendo. Y ahí podemos ver en la siguiente, ¿sí? O sea, ¿en qué debemos enfocarnos, digamos? O debemos hacer énfasis, ¿verdad? Como productores tenemos que lograr una productividad sostenible, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos para esta resiliencia como venimos hablando, ¿verdad? Y cómo podemos mitigar otras otras acciones que ocurren, ¿verdad? Como las emisiones de gases de efecto invernadero que realmente tenemos un papel que hacer como ciudadanos en Costa Rica y en donde nos encontremos sobre este tema. El, el, uno de los temas digamos que se ha investigado bastante es la agroforestería, ¿verdad? Y también el riesgo para combatir la sequía. Y estas prácticas, o sea, ya se han hecho modelos, ya se han hecho, escogido formas de sistemas agroforestales. una de las instituciones que ha trabajado en este tema es el, el CATI. Ellos, hay dos, personas que escudieron el CATI, Hernán Andrade y Milena Segura, que ellos hicieron una, un estudio de los sistemas agroforestar en el Cacao y esto está publicado, ya el capítulo que ellos tocan ahí estará a disposición. Y también el, el, el libro que sacó el CATI sobre el ABC del cambio climático, ¿verdad? Que lo sacó Miguel Cifuentes, Jara, Miguel Cifuentes, el empecijo, nos da mucha información sobre lo que está sucediendo en este momento. La siguiente. También en Centroamérica, específicamente en Honduras, tenemos una fundación hondureña de investigación que ha hecho estudiados la producción de cacao en sistemas agroforestar como una alternativa de mitigación del cambio climático, hay publicaciones de ellos y en la siguiente podemos ver a la persona que está a cargo de esas investigaciones, el doctor Francisco Javier Díaz y ahí está la dirección y todo lo que eso les va a quedar a ustedes, la página de la FIA, donde se puede analizar aspectos que ellos han estudiado bastante bien en el tema de sistemas agroforestar. En la siguiente, ahí tenemos la suerte también de que hace unos años se vino a en la World Coco Foundation que es una organización a nivel mundial que agrupa las empresas productoras o comerciales de cacao se empezaron a investigar tanto en África como en América como fomentar el involucramiento e inversión para cacao climáticamente inteligente en Centroamérica y el Caribe e hicieron un proyecto en la siguiente podemos ver que cuáles fueron las metas de este proyecto que comenzó en en el 2015 15 digamos comenzaron en Ghana y luego ya en 2017 en Centroamérica incluso hicieron un seminario en Nicaragua que están las publicaciones de ellos y también voy a compartir algunas de las cosas que se hablaron sobre el escalonamiento de cacao climáticamente inteligente donde hay muchas de las cosas que se hicieron pero el World Coco Foundation comenzó digamos con un trabajo a ver tanto estrategias como proyectos pilotos o cosas pilotos que se podían hacer y probar en la siguiente podemos ver una lista de algunos temas que en ese momento en el 2017 ya se propusieron de trabajar con diferentes organizaciones a nivel de Centroamérica y poder obtener resultados opciones de cómo manejar esto lo ha coordinado el investigador doctor Falguni Ugaray él está radicado en Nicaragua y podemos también acceso a él para cualquier recomendación sobre este tema uno de los aspectos y que vamos a hacer énfasis también en este en este en estas conferencias en estos conversatorios es el material genético nosotros tradicionalmente hablábamos de que había el cacao tenía dos tres tipos perdón criollo por asteros y el intercambio de ellos el finitario ahora en la siguiente podemos ver una nueva clasificación de los de los grupos genéticos de cacao en diez grupos genéticos con Carlos Montanayor con varios investigadores estoy viendo al doctor Wilbert Phillips y a Adrián Arciniegas perdón es que están en el CAC y Adrián está conectada aquí ¿verdad? pueden explicar un poco más sobre esta esta materiales genéticos que ya se están estudiando ya se está conociendo como son en la siguiente una de las cosas que el doctor Wilbert Phillips hizo es participar en un un evento en el segundo foro centroamericano del cacao y ahí nos hacía varias observaciones que las pueden ver en esta diapositiva sobre la diversidad genética del cacao y cómo enfrentar el cambio climático ¿verdad? el cambio climático impone amenazas pero también oportunidades ¿verdad? hay una rica diversidad genética en nuestros países que debemos aprovechar ya el CATI ha demostrado que puede desarrollar variedades que convienen la resistencia a enfermedades con alta producción de calidad y es necesario emprender acciones para investigar sobre variedades que incorporen también tolerancia a la sequía a las altas temperaturas a la salinidad y hay muchos aspectos que se podrían investigar ¿verdad? en la siguiente bueno creo nada más para repasar en Costa Rica ¿verdad? tenemos zonas cacauteras las más importantes ¿verdad? la región Huetal Norte la región Huetal Caribe en la región Brunca y hay otras partes donde hay cacao también así que debemos analizar esta situación en la siguiente podemos ver que ya instituciones como el CIDAT han hecho divisiones de las zonas agroclimáticas para el cacao y también proyecciones a un futuro ¿verdad? que va a ocurrir en el 2040 a 2069 con el clima y donde tenemos que ver qué zonas son más adaptables o que van a tener problemas con el clima digamos que se va a presentar es algo que vamos a seguir investigando el riesgo climático es parte de un esquema digamos más completo ¿verdad? más complejo que incluye varias cosas ¿verdad? no sólo estos aspectos bióticos digamos que estamos analizando pero que también tenemos que ver lo que está ocurriendo en el tema de deforestación de cumplimiento de acuerdos de oferta a largo plazo ¿verdad? que el envejecimiento de nuestros productores ¿verdad? que a veces es un aspecto importante de tener alguien que quede en el campo que sepa cómo es el cultivo y cómo se adapta y cómo podemos determinar estos cambios ¿verdad? eso es muy importante incluso dos investigadores de en Ghana sugieren algunas medidas de adaptación al cambio climático que requieren no sólo pensar en el cultivo sino en rehabilitar y restaurar la producción hostilible en algunas fincas que están degradadas abandonadas ¿verdad? favorecer a los productores para adoptar prácticas eficientes y eso es algo que tenemos que seguir analizando y lo vamos a hacer en estas conferencias manejar la sequía a través de la información ¿verdad? eso es algo que tenemos que estar previendo cómo se va a comportar el clima promover el establecimiento de sistemas de irrigación ¿verdad? a través de la posición de infraestructura de actuación y de capacitación como se ha hecho en otros cultivos ya tenemos dos o tres ejemplos de fincas de cacao con griego en Costa Rica y eso va a ser un aspecto a analizar y el otro tema digamos es favorecer la plantación de árboles y el mantenimiento de la sombra en cacao ya son temas que debemos seguir trabajando muchas gracias y espero que sea una buena introducción para seguir adelante muchas gracias don Oscar muy puntual y muy precisa su participación recordarles que tenemos en el chat la posibilidad de que ustedes vayan anotando sus correos así como las consultas comentarios o dudas para los expositores las cuales estaremos abarcando en la parte final de la misma seguidamente contaremos con la participación de don Jorge Echeverry como les comenté al inicio él nos detallará un poco efectos específicos y puntuales sobre algunas prácticas de conservación de la planta de cacao su relación con el ambiente y el manejo de la nutrición específicamente como herramientas para incrementar la productividad y como estrategia de adaptación a los efectos del cambio climático don Jorge ya te proyecto la presentación te recuerdo a todos también por favor mantener siempre sus micrófonos y sus cámaras buenos días a ver cómo me escuchas de nuevo Jorge para escucharlo bien bueno me escuchan bien cómo está un poquito bajo pero te escucho bueno buenos días para todos es un placer muy grande compartir experiencias y compartir problemas soluciones en un cultivo tan importante para el país como ha sido el cacao y como es y como puede ser perdón don Alfredo no le escuchamos un poquito más fuerte o más cerca del micrófono quizá o tal vez subir el volumen en la misma computadora eso estoy en eso estoy tratando de hacerlo lo que pasa es que nuestros nuestros conocimientos no son los mejores se sigue oyendo muy bajito ahí te escuchamos pero igual un poquito bajo Jorge no sé si te puedes acercar un poco más al micrófono que tenga o elevar un poquito más la voz en la medida de lo posible bueno vamos a ver aquí se escucha similar no sé si don Jorge podría usar tal vez el audio de la computadora no el de los audífonos y que tenga mayor volumen sí ahorita no se está oyendo porque está don Jorge tratando de corregir el sonido un segundito bueno no sé si aló ahora mucho mejor de Jorge adelante gracias bueno es importante para mí y para todos los productores es es que el cacao tiene costos altos es una planta que necesita una serie de labores y y que pues lamentablemente en muchas oportunidades el productor no las aplica por falta de recursos o por desconocimiento de la práctica pasemos siguiente en rojo ustedes van a ver esos son datos del censo de cacao que se había hecho el censo nacional y los productores y los cacao así como en varias partes pues nosotros decimos que que la la productividad promedio de los cultivares en Costa Rica son 220 kilogramos por hectárea hay otro dato de 400 kilos por hectárea sin embargo cuando uno ve el trabajo de variedades de cacao ofrecido por CAFIA pues muestra que los niveles de el alcance es de 1500 kilos por hectárea año entonces uno se podría pensar pero esa diferencia de 220 contra 1500 ¿a qué se debe? ¿por qué? ¿por qué razón? bueno aquí son plantaciones en 220 son plantaciones viejas son plantaciones de varios años mientras que las los clones nuevos del CATI sembrados únicamente con los clones llegan a tener producciones más altas ¿por qué? porque en la parcela del investigador la mayoría de las plantas alcanzan niveles muy altos y que sumados entonces tiene un promedio un promedio completo siguiente esta es la ley de mínimos muy conocida es un barril donde cada tabla de las que ustedes ven acá son prácticas diferentes del cacao entonces todo el agua se sale por esto por decir un ejemplo ¿qué me gano yo? con fertilizar comprar abono y fertilizar abono y colocar abono si las plantas son incompatibles no hay casi flores no hay casi producción no por problemas de falta de nutrientes sino por falta de otras labores entonces siempre la productividad se va a ir por lo más bajo ¿qué me gano yo cuando deje de todo si yo no controlo monilia? pues bueno por aquí se me va a ir siguiente eso quiere decir que el cacao la productividad del cacao depende de muchas cosas vean ustedes esta telaraña no la voy a leer ustedes la escuela van a ver y seguramente completar para su zona pero pues muestra toda la capacidad genética el clima el suelo la sombra la nutrición las podas las malezas exacto entonces todas estas labores son las que hay que tener en cuenta ese barril son todas estas todas estas estas necesidades de la planta pues están en ese barril en esos verticales ahora si yo no tengo un buen suelo y hago todas estas otras labores pues tampoco voy a lograr nada siguiente yo he querido trabajar un tema el tema de la productividad y me parece que el tema de la productividad no se puede tratar individualmente o o a separado de otra cosa nada me gano con hablar de productividad si yo doy una charla buenísima en fertilidad y nutrición de plantas pero que pero las plantas en el campo no sirven porque no tienen raíces porque las plagas porque las enfermedades entonces el tema por esa razón los temas propuestos en esta charla están dentro del contexto de productividad y y dentro de ese contexto pues vemos que hay tres temas o tres áreas a considerar la primera es la disponibilidad de recursos genéticos que es que es lo que como recursos genéticos estamos trabajando después está el clima y el ambiente y están las prácticas agrícolas siguiente como ya Oscar lo mencionó la producción es igual a un 17% de genética y un 83% de manejo y ecología vean ustedes la importancia del manejo de la ecología y por supuesto la parte genética es bastante alta hay otros lugares donde la necesidad genética o es decir la importancia de la genética es mucho más grande digamos una planta que pues nos indica un poco el resultado de la investigación y de la parte genética siguiente las variedades o sea yo no voy a trabajar no voy a presentar cada clono y cómo es y que las características no no dentro del contexto que nosotros estamos hay dos tipos de plantas las unas las unas que son originales de semilla y las otras que son de yemas o de partes de planta esto es muy importante que el productor lo tenga en su cabeza ¿por qué? porque si usted tiene semillas semillas es todo lo que usted saque de la de la pues de la planta y usted lo lo multiplique en un vivero etcétera etcétera el la semilla tiene un problema y es que el cacao generalmente es auto incompatible no se cruza consigo mismo sino que se cruza con los vecinos o se cruza consigo mismo y con los vecinos entonces ¿qué pasa? si yo como veo en las fotografías que nos pasan en las redes unas plantas maravillosas como la que vimos anteriormente llenas de cacao entonces y todo el mundo lo dice uy qué árbol tan bonito pero no se trata de ver qué árbol tan bonito se trata justamente de ver como ese árbol que usted tiene cuántos árboles tiene en la parcela será que todos los 1.100 árboles cuando siembra 3 por 3 metros que todos los 1.100 árboles van a hacer de esas características bueno si yo tuviera todos los árboles de esas características estaría por encima de 3.000 kilos por hectárea ojo porque estamos hablando el productor costarricense está hablando de 220 220 entonces dice uno bueno pero qué nos ha faltado y ese es uno de los temas que venimos tratando las plantas que dan que vienen de semilla dan origen a muchos tipos usted no sabe quién polinizó esa planta usted saca la semilla pero ya viene polinizada de una planta cuál no sé si usted saca una planta muy buena y le pone en el campo esa planta muy buena pues necesita que usted sexualmente por yemas la multiplique y la ponga y la identifique para ver si realmente se multiplican y se vuelven a poner todas esas normas esa productividad todas las plantas originadas de yemas son muy uniformes hay unos materiales en Colombia y Ecuador fabulosos pero necesitamos uniformidad y que me gano yo si hay una línea o un clon que florece en una época otro florece en otra época hay una que tiene granos con mucho con mucha acidez hay otros que no los tienen y todo eso lo mezcla usted y todo eso lo vende entonces por esa razón en el cacao necesitamos ordenar en la plantación por hileras los diferentes clones que usamos las variedades deben producir el cacao que el comprador quiere es muy importante yo tengo que preguntarle a mi comprador que es lo que quiere para yo producir lo que él necesita para que me lo compre y eso lo tengo que hacer con el señor de Estados Unidos o con el de Italia lo que sea yo tengo que saber que cacao es porque hay clones para todos los gustos hay un abanico de materiales para sembrar pero tremendo el catie tiene una colección grandísima de materiales entonces bueno hay que estudiarlos y hay que ver en cada finca como así vean ustedes esto esto es una foto que le parece a uno que eso es mentiras dice uno pero esto no es cacao esto no puede ser cacao vean ustedes las primeras planticas aquí al inicio y ya vemos nosotros que sí son cacavos o sea todo está sembrado en cacao como si fuera café pero bueno o frutales algún frutal en especial entonces esto esto a nosotros nos ponen en un compromiso muy grande porque dice uno bueno pudiéramos no una cosa como estas pero algo bueno algo que yo pueda sustituir unas plantas de estas por sombra por árboles forestales para poder uno bajar la intensidad lumínica y el viento el efecto del viento siguiente vemos nosotros como cosa muy importante un clon una debe cumplir una planta usted me dice mire que planta tan bonita venga vengase vengase para acá y miremos a ver llevémosle un registro y le decimos cuántas mazorcas se necesitan para hacer un kilo usted saca las mazorcas la pesa la mazorca y averigua cuánto menos de 25 ya dice deben haber menos de 25 mazorcas para hacer un kilo ahora si produce 30 si necesita 30 pues es más va a ser menor el peso y el número de mazorcas este es súper importante más de 30 mazorcas se necesitan para hacer un kilogramo por árbol por año más de 30 ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que todas las plantas todas en la parcela deben tener más de 30 mazorcas si todas tuvieran 30 mazorcas yo produciría uno y medio kilogramos de árbol por año entonces aquí vemos una estrategia que tenemos que hacer contemos los árboles miremos llevémosle registros a los clones diferentes hay unos clones que se adaptan a una condición a otras que no por eso les digo hay un abanico tan grande tan grande que si nosotros como productores no nos preocupamos por mejorar nuestra plantación yo no sé quién lo va a hacer porque ya estamos viendo que el gobierno está en serios problemas con la pandemia y con otras cosas entonces en este momento es el productor vean ustedes y comparen con el productor de café toda la investigación se hizo en café se ha hecho en las fincas de los productores y son los productores los que colaboran los que ponen la mano de obra los que toman datos en muchas veces entonces es una es una unión que tiene a ver para nosotros empezar a seleccionar esos clones siguiendo bueno esto es el trabajo del Cati el Cati está cogiendo cada uno de los clones que él tiene y repito clon es el que no hay semilla no se interviene es un pedazo de tallo o una yema que se coloca en otra planta para llegar a a producir un cacao diferente al patrón el patrón solo es de soporte el patrón es solo con tolerancia a problemas vitosanitarios entonces vemos aquí el clon y vemos nosotros aquí el promedio de los últimos cinco años en la incidencia de la enfermedad a la monilia entonces vemos que la monilia en los últimos cinco años estos son los niveles de susceptibilidad vemos nosotros materiales muy susceptibles aquí vemos uno más más tolerante que es el de 16 el UF 273 T1 y vemos nosotros que también tienen datos sobre mazorca negra hay el promedio de producción de los últimos cinco años miren ustedes el KTR4 el KTR6 sobresaliendo sobre los otros materiales y entonces vemos materiales como el ICS95 que es muy usado 926 kilos y ahí sucesivamente hacia abajo ustedes pueden ver siguiendo esto es la incidencia de la monilia es una observación permanente de todos los clones de cada planta usted en la finca puede identificar y marcar árboles que usted ve que le da menos monilia y debería intentar llevar de un registro no solamente monilia sino de otras características porque nada me gano yo nada me gano con que con que sea resistente a monilia si además de eso es incompatible o es mal productor o la mazora está muy pequeña las semillas son muy pequeñas entonces el KTR ha hecho una selección de muchas plantas muchos aquí en la parte de abajo ven ustedes un montón de clones y cuáles fueron los que menor al 20% de monilia han tenido en todos los años en la finca La Lola siguiendo esta es la tabla de compatibilidad esta es una cosa fantástica que hizo Colombia yo cruzo un macho con una hembra y el macho con la hembra estas son las hembras que es la hembra es el ovario es la flor y el macho son las enteras son el polen entonces si yo cruzo el clon el 1 con el mismo es autocompatible al 95% vea este otro yo cruzo el ICS39 por el ICS39 también pero yo no puedo cruzar pongamos el ICS95 con el con el ICS1 ¿por qué? pues porque son incompatibles no se pueden centrar no le da polen el polen no sirve entonces este tipo de tablas tiene que tenerlas el productor a mano cuando está haciendo la siembra porque la pregunta la primera pregunta que tiene el productor siempre es ¿qué voy a sembrar? dígame usted ¿qué sembran? no pues vayan de fulanito que tal entonces entonces este tipo de tablas es muy importante siguiente esto mismo está aquí la compatibilidad para los clones del CATI entonces nosotros vemos que el CATI R1 por el CATI como padre o como madre es positivo o sea son autocompatibles cuando yo digo que son autocompatibles que se cruzan consigo mismo eso implica que yo puedo sembrar varias líneas con el CATI R1 porque él es autocompatible no necesita pero si es si es otro diferente como el CATI R4 bueno también con el CATI R4 también es positivo pero todos estos el CATI R6 yo puedo sembrar el CATI R1 lo puedo sembrar con el con el CATI R6 ¿verdad? porque son son compatibles entonces estas tablas y estas cosas las tiene que tener el productor en su mano al momento de sembrar siguiendo y esto está reflejado en un esquema de siembra una propuesta que el CATI nos hace y nos dice vea coja dos hileras de cada clono dos hileras dos hileras dos hileras y combínelos de forma que se crucen entonces si yo digo bueno el CATI R6 y el CC 135 son compatibles vaya a la tabla miren la tabla si son autocompatibles o no y eso le va a ir a indicaciones usted dice no no son compatibles entonces tenga cuidado porque tiene que buscar uno que sea compatible con él porque si no yo siempre un montón de plantas que no producen florecen pero no producen siguiendo bueno estos son estos son algunos ejemplos que hay de clones la información que uno debe tener de un clon para sembrarlo debe conocer el rendimiento en kilogramos por hectárea el índice de mazorca cuántas mazorcas necesito para hacer un kilo vean vean el en 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 el pero hay otros como este otro el el KTR1 que necesita 29 mazorcas quiere decir que que la semilla es muy pequeña entonces aquí vemos después el índice de semillas es el tamaño de las semillas en gramos y aquí vemos nosotros de que hay semillas más pesadas hay semillas más livianas que producen después el número de semillas por fruto la compatibilidad si son compatibles entre sí o no si él es autocompatible entonces el CSN51 es autocompatible entonces aquí está el ET96 es autocompatible uno debería trabajar solo con materiales autocompatibles teóricamente porque así garantizaría usted la producción de cada planta en su parcela siguiendo bueno esta es la mosca polinizadora es una es es la foxypone que es muy importante no conocemos todavía muy bien el el detalle de dónde y cómo se reproduce cómo reproducirla etcétera etcétera aquí dice que pues que se deben dejar las cáscaras de de bananos y de los plátanos de los frutales en el campo especialmente de la chica para que la mosca se multiplique siguiente bueno aquí vemos don elías don elías de guatuso mostrando la cosecha de su parcela vean ustedes en esa cosecha la tengo aquí porque miren ustedes la variación de mazorcas de colores de rugosidades unas malizas unas moradas otras con rayas o sea el montón de plantas siguiente la diferencia con esto esto es una uniformidad genética que quiere decir todos son un solo clono que producen mazorcas amarillas y que se forman rojas y amarillas entonces ahí ven ustedes este es este es un material como como el ccn51 que es un material sumamente parejo aquí no hay otros genes anterior ponganme la anterior por favor vean ustedes esta y vean la que sigue por favor y la que sigue bueno esto vamos a resumir un poquito lo que vimos en la parte genética cuando yo compro o recibo un material debería tener un manual de instrucciones debería saber qué es lo que me están entregando qué es lo que me están vendiendo qué posibilidades tengo con esa variedad de producir y de formar una plantación bien productiva una producción donde el 100% de las plantas son productivas y las conocemos a todo al detalle entonces en esa forma yo puedo ir planificando mis cosas pero tengo la información de qué es lo que yo necesito para sembrar y esto abríguenlo mirenlo revísenlo con sus con sus colegas de asistencia técnica para que puedan saber esto vamos entonces a pasar al segundo tema de productividad y entonces vemos que vemos que la intensidad la precipitación la precipitación entre 1800 y 3500 milímetros si es mayor requiere drenaje si es menor riego la temperatura 25 26 grados mayor de 28 el fruto demora 145 días para formarse mientras que si es menor a 21 tiene 157 mucho más lento cuando estamos la formación cuando estamos a temperaturas más bajas la luminosidad este es un tema que se las trae este es un tema de la luminosidad es un tema que que vamos a tener que hacer una charla nueva un tipo de trabajo nuevo un taller de estos solo sobre el tema de la luz y las y las podas el manejo de la luz específicamente entonces vemos que que la luminosidad como todos sabemos la luz va a formar la clorofila y va a ser la fuente de energía para cada planta o sea que con la luz es que se tiene que planificar el consumo de la energía a mí me llega una cantidad de energía la aumento con las hojas cuando tengo hojas las hojas tienen la clorofila que transforma la energía y que esa energía se va a usar para otras para otras cosas otro tema la calidad de suelos la profundidad la textura la disponibilidad de nutrientes el viento cuando hay temperaturas altas más alta la luminosidad es mayor la evaporación de agua y mayor la caída de hojas vemos que la planta bota las hojas pero todavía no se van a bajar puede ser el viento que está sacando la humedad de la hoja y se cae siguiente bueno estos son los tipos de suelos ya podemos comparar este gráfico con el que presentó Oscar Brenes ahorita y vemos nosotros que estos estos suelos ultisoles son la mayoría de los suelos de cacao siguiente los ultisoles y los insectisoles perdón los insectisoles son caracteres solos nuevos no tienen horizonte A o sea no tienen casi materia orgánica pero tienen un un horizonte que puede ser drenado puede ser con facilidades para para sembrar otros cultivos baja fertilidad son los rojos especialmente problemas de acidez o sea hay problemas con con pH 4 normalmente se consiguen la fijación del fórforo entonces a ver problemas de acidez pues el fórforo no se fija entonces vengo nosotros en los análisis de suelo que hace falta el fórforo a pesar de que el fórforo tenga falta y problemas de elixiración ¿por qué? pues si hay unos suelos son suelos residuosos que tienen problemas con el elixir de acidez siguiente ¿cómo tomar una muestra de suelos en la finca? si no podemos decir una deberíamos agregar unas ¿por qué? porque en la finca usted debería localizar debería usted localizar en la finca un suelo o lotes con ciertas características pongamos un lote que un lote que tiene pastos que puede ser en bravo en zacates en ganadería muchos años pues es un suelo que seguramente usted tendrá que separarlo de otros más orgánicos otros más agrícolas unos con arroz entonces usted va haciendo en su finca los lotes con características especiales y hace una equis y va tomando muestras de ese lote esas muestras después usted ¿qué las hace? con un metro usted la idea es que toma muestras a 20 centímetros y muestras entre 20 y 50 en cacao con esos dos usted se las juega entonces usted puede escoger el camino en zig zag o puede escoger el camino en cuadro recoge la muestra la muestra saca en un terrón con un palín saca el terrón con una galleta y usted se para de la galleta mide los primeros 20 centímetros y usted usa el resto eso lo puede usted después en un balde todo lo mezcla las muestras del lote A y después muestras del lote B lo que es el muestre del lote C entonces va sacando las muestras siguiente eso después le viene a usted una una tabla o sea usted tiene una tabla para interpretar qué fue lo que me dieron o sea el laboratorio te recibe la muestra y después el laboratorio te manda el resultado del análisis y te dice no es que el pH es de 4 ah de 4 viene usted a la tabla sí pero en cacao el pH debería estar por encima de 5 y yo lo tengo en 4 entonces tengo un problema ahí voy a tener que poner calcio seguramente aquí vemos así sucesivamente con todos el potasio la acidez del suelo etcétera el aluminio el fósforo todos estos elementos tienen una tabla lastimosamente esa tabla que nosotros tenemos la tenemos para frutales o para café pero no específica para cacao en cacao no tenemos los niveles críticos de los elementos para las condiciones y los suelos de Costa Rica eso es algo que hay que trabajar porque eso que necesita yo necesito poner los diferentes suelos sembrar el cacao y evaluar cuál la productividad de uno cuál es la productividad del otro y después tomar muestras de suelo y de planta para ir acompañando esa investigación siguiente esta es otra tabla que usa Colombia donde donde podemos ver aquí arriba el pH 4, 5, 6, 7 hasta 10 y vemos que en cacao debería estar ¿cierto? entre 6 entre 5 6 5, 5, 6 ¿para qué? para lograr las mayores cantidades de alimentos en esas muestras ahora ¿qué pasa aquí cuando? como les decía es que la silla está un 4 conozco fincas aquí en la Virgen de Sarapiquí por decir algo donde las muestras daban 4 4, 4 y medio entonces eso eso nos indica nosotros de que en estos extremos la la cantidad de los diferentes nutrientes es bajísima entonces tiene que usted empezar a hacer todo un manejo diferente de eso siguiendo otra otra cosa importante es son las características del suelo la cantidad de luz la productividad y la disponibilidad de nutrientes del suelo yo les decía esto este cuadro este cuadrito que muestra las necesidades en Colombia en Colombia las necesidades de nitrógeno etcétera en vivero vean ustedes que el fósforo es siempre el más bajo porque el fósforo no se mueve el fósforo es donde usted lo ponga se queda por eso cuando yo hago un hueco para sembrar una planta debería revolverlo con la tierra que sacó de ese hueco porque el fósforo no es no no se moviliza se queda donde usted lo ponga entonces usted lo pone en el fondo del hueco ahí ya está ¿sí? en cambio ustedes nosotros vemos que el potasio es otro de los elementos más importantes en el cacao vemos que el potasio comparado con nitrógeno en el fósforo entonces es la cantidad ¿sí? es el potasio el calcio miren ustedes donde está el calcio ¿sí? el magnesio el magnesio y el zinc es el otro que nos ayuda en la polinización ¿ya? entonces estos esta cantidad ya usted lo tiene que transformar en sacos de acuerdo a los porcentajes que se lo ve siguiente estas son algunas deficiencias que se pueden ver en las plantas en nitrógeno es una apariencia así amarilla en toda la planta en el fósforo son las orillas las que se marcan vean ustedes aquí lo pueden ver siguiente este es el potasio aquí el potasio es muy característico de esta quema en las puntas ¿cierto? estas quemas en las puntas de la planta siguiente vean el calcio aquí tenemos las deficiencias de calcio y esta miren esta planta tan clásica que la vemos nosotros las hojas blancas es muy muy claro un verde muy claro ¿cierto? entonces esto ¿qué quiere decir? estamos con suelos con problemas de calcio y problemas seguramente de potasio entonces vamos a hacerle una aplicación rápido de calcio para ver si la planta logra reaccionar siguiente este es azufre miren el azufre son las puntas las hojas nuevas salen más claras de las que están adentro ¿cierto? vean ustedes estas hojas más altas que son en azufre más claras siguiente el boro ese arrugamiento esto se ve mucho en el vivero en los primeros momentos de la planta ¿cierto? entonces el boro el boro es muy importante en la colonización vean ustedes como las hojas se deforman siguiente el zinc se estira vean ustedes este tipo de hojas largas siguiente siguiente pues los suelos la profundidad de los suelos es muy importante en Cacao se necesitan suelos se habla de uno y medio metros de profundidad bueno pensemos en que por lo menos tenga un metro de profundidad con un suelo bueno que no haya piedra que no hayan arcillas esas gredosas grises esos suelos grises que siembran muy superficiales y después viene el problema con ese suelo siguiente este es este es una un esquema del manejo de la planta del cacao que yo lo digo que es la tapa del chineo yo hablo cuando hablo del chineo hablo del cacao el cacao se pone en el vivero lindo el productor lo compra y dice que bruto que bonito ese cacao entonces va lo lleva al campo y ahí lo dejo en el campo porque es una planta peregrina que ella sola se la juega entonces esto es la con en la etapa del chineo que es sembrado ahí mismo que hay que entrar en la etapa del chineo hasta que comienza la producción esa es la etapa del chineo ustedes cuando reciban esto van a poder revisar un poco este esquema a la siembra en el hueco se deben de poner 90 gramos de 10 30 10 150 de cada indolomí 250 de abono organico al mes en julio esto es mayo junio esto es al mes de sembrado un mes después de sembrada la planta se le pone esto y al mes otra aplicación de sulfato de amonia hacerle una aplicación de insecticida que es muy importante más tarde hablamos de eso y fungicidas a base de cobre plateo y control de mares y así sucesivamente la fertilización pero viene siempre fertilización mayo junio aquí tenemos la aplicación de moliares etc vamos llegando hasta entrando para poder llegar a encontrar este que es el último perdón esto entra por aquí y aquí y aquí y después acá siguiente bueno esto es esto da una finta de las que yo he asesorado hicieron un estudio muy detallado de de la parte de 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 nutrición ya ha identificado el problema ya usted sabe qué problemas tengo pH muy bajo además de eso el pósforo está fijo además de eso el potasio también muy bajo entonces yo hago mi programación para poder cumplir una cantidad entonces ustedes pueden ver aquí que ustedes pueden ver aquí que pongamos el cuál es el ciclo de de los dos primeros años la etapa del chineo para producir 1500 kilogramos por hectare año entonces yo tengo que mayo encalado en mayo se lo trae son 50 kilogramos de sacos de 50 kilogramos y se le pone dolomita o carbonato de calcio cal agrícola en fines de junio ya hago la aplicación de la forma ojo en mayo comencé hice el hueco fertilización y al mes le estoy haciendo la primera aplicación de fórmula completa aquí en este caso pongamos es 12 de nitrógeno 24-12 vean esta es una fórmula 12-24-12 para poner nitrógeno fósforo y potasio y con esa fórmula yo logro tener 27 nitrógenos 54-27 pero comparen con el dato anterior de la tabla y se darán cuenta que esto es muy poco porque se está haciendo estamos trabajando en la etapa del cineo la planta no tiene formación de frutos todavía entonces no tiene muchas necesidades en cuanto al tercero y cuarto y cuarto años vemos nosotros también lo mismo también encalar también hacer la primera encalada de Dolomita al comienzo terminado el verano o al final al principio se hace la aplicación de caldo después está en julio las aplicaciones de hacer una encalada en junio una dos en septiembre o sea y tres o sea necesitaríamos 24 pongamos de nitrógeno de esta fórmula ¿cuál fórmula? aquí la tenemos 17624 o 10 sí de esa fórmula 17624 3 1 3 que tiene 5 y que tiene magnesio siguiente esto es algo que a los productores les suena floja mantema las raíces resulta que uno oye el escritor y dice ay don Jorge yo como que me voy a borrar ese cuento de mi vivero ese cuento de las bolsas eso no eso me cuesta mucho mejor voy a hacer una cosa voy y en cada sitio limpio la maleza y yo pongo 3 semillas de cacao después selecciono 2 y dejo 1 ok las matemáticas están bien pero y la raíz yo les pregunto a los productores siempre ¿cuántos de ustedes cuando compran un vivero revisan las raíces a ver cómo están cómo sabemos que las raíces no están enrolladas o que o que o que o que están muy malas porque tuvo mucha humedad y entonces se descompuso y todos los todos los agregantes están descompuestos entonces siempre uno si usted compra un carro usted lo lleva al mecánico y usted lo revisa por debajo y le revisan todas las cosas y ¿por qué el cacao no lo hace? y lo otro más grave cuando van a sembrar el cacao hacen un hueco de 20 por 20 o de 30 por 30 ¿por qué el hueco? bueno porque el hueco lo que hace es aflojar el suelo ¿no? es aflojar el suelo ¿no? entonces por esa razón es que uno debe hacer el hueco grande y si usted tiene un suelo muy arcilloso hágalo más grande ¿para qué? para que la raíz tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse de lo contrario ¿qué pasa? que la raíz se queda toda en los primeros centímetros los primeros 50, 20, 30, 30 se queda toda entonces viene un verano y se seca y se mueren las raíces o sea cuando a usted le dicen un verano y el verano no está haciendo usted no piensa que la raíz es la que está faltando ¿cuántas de ustedes en el campo revisan raíces? ¿cuántas cambian a una planta que tiene malas raíces por una que sí tenga buenas? ¿cuántas le ponemos un enraizador y le ponemos agua en el verano para proteger las raíces? bueno ese es un tema súper importante en el campo nunca miramos para arriba nunca nos miramos nunca miramos para abajo y para arriba el árbol se la va tiene que jugar a como sea siguiente vean ustedes esta comparado este con esta es la planta parecida pero si usted va a sembrar esto compañero no es mejor esto por supuesto entonces necesitamos que las las raíces la planta tenga muy buena raíz porque va a ser una planta muy productiva si yo quiero una planta muy productiva yo tengo que tener una raíz es como si tuviera usted estuviera haciendo su casa si su casa la hace cuatro de cinco pisos necesita unos cimientos mejores que si es de un solo piso pero siempre usted revisa los cimientos ¿por qué? porque si los cimientos no están bien se le cae la casa en el cacao lo mismo estamos pidiendo un cultivo de dos mil kilos por hectárea para yo lograr dos mil kilos por hectárea tengo que tener alta productividad alta formación de raíces sombras arregladas fertilidad etcétera todas esas labores las en las tenemos que tener y debería existir un manual de procedimiento que se lo den a usted y le digan mire siga estas normas vamos a tener en el grupo de charlas ya sobre el vivero y sobre poda que van a ver más en detalle esto siguiente bueno estos son enrealizadores que se le pueden agregar a las semillas cuando o al material cuando se va a sembrar para favorecer la formación de raíces siguiente este es ahora pasemos un poquito a hablar un poco sobre esa relación que hay entre la rotividad y el suelo la luz que entra un tipo de plantas entonces nosotros podemos que pongamos la si yo tengo una sombra muy alta pero tengo una fertilidad de persona nada me da porque no me da la fertilidad yo necesito tener baja luz mucha luz perdón baja baja sombra y tengo que tener este que es la fertilidad ¿ya? la fertilidad del suelo alta entonces ahí vemos nosotros que hay una relación muy grande siguiente siguiente hay una hay una relación muy alta entre la sombra y la fertilidad del suelo entonces yo sé que pongamos en un estímulo que se dice en gana por muchos años esta esta productividad de más de mil kilos kilogramos por hectárea esa producción se logró con sombra más fertilizante no sombra y mucho fertilizante que es esta energía ¿ya? si la vemos no sombra con fertilizante este otro de aquí es es lo mismo simplemente que es sin fertilizante no sombra fertilizante no sombra con fertilizante porque la capacidad la fertilidad y la luz hacen un gran trabajo para lograr altas producciones ¿ya? o sea que si nosotros queremos repetir un esquema de esto pues nada nos ganamos como les decía nada nos ganamos con regalarle a un tulano un saco vamos a hacer una promoción de fertilizantes y vamos a comprarles un saco de la honda de fertilizante pero el señor no tiene la plantación como es no la tiene con la sonda regulada ¿cierto? son plantas viejas materiales improductivos y usted va y le se echa un saco o no se muere la risa cuando viene usted entrando con un saquito ahí a la plantación entonces todo está pegado esto está unido y eso lo digo desde el principio todo eso está unido siguiente bueno hay que reponerle cada año hay que reponerle a la planta los nutrientes que se extraen observen yo quiero que vayan observando este tipo de plantas miren esa planta y miren la luminosidad que hay en el suelo la el el espacio sin hojas o sea ver la planta muy expuesta al sol con mucha luminosidad siguiendo vean todavía miren esta otra vean miren ustedes aquí donde está es un sitio prácticamente sin sombra porque el cacao necesita luz para poder hacer clorofila para poder tener energía para con esa energía hacer ramas hacer hojas hacer frutos entonces para una cosecha de mil kilos pues esto es básicamente lo que requiere lo que dice la literatura como les digo esto todavía no lo tenemos en Costa Rica hecho con investigación nacional siguiendo vean ustedes la cantidad de hojas eso que quiere decir el cacao cambia hojas muy frecuentemente las bota por muchas razones pero una de las razones es que la hoja se envejece y se cae entonces nosotros vemos hojas carmelita que son las nuevas hojas verdes claras que son las que están trabajando estas son las que tienen la clorofila y tenemos hojas verde oscura coriáceas que están ahí pero que no producen energía porque ya no tienen todo su aparato de producción de energía malo obsoleto entonces ¿qué pasa? se cae y estas hojas nuevas son las que se vuelven las que se forman entonces la pregunta la pregunta clara es es muy entonces ¿cómo hace el cacao? pues es que el cacao cuando viene el sol sobre las hojas produce una energía esa energía en este momento si se me caen todas estas hojas como estamos viendo acá gran parte del consumo de la energía está orientada a hacer nuevas hojas porque la planta necesita nuevas hojas para tener energía pero si usted controla esas nuevas hojas si usted fertiliza si maneja la sombra si hace las labores la planta ya no tiene que hacer hojas sino que usted hace son frutos ¿ya? y la planta coge la energía empieza la energía la energía las hojas rápidamente entiendo que son 21 o 25 días que la hoja se cae cuando está verde y reemplazada por otra entonces aquí vemos nosotros toda la cantidad de hojas de cacao un molch fantástico porque nos da una cobertura en el suelo para el verano pero el cacao es el que sufre entonces toda la energía lo primero que hace la planta es producir hojas ¿por qué? porque garantiza su vida eso es primero son hojas después ¿qué hace? bueno yo digo ay ya hice hojas entonces ahora yo me tengo que hacer frutos entonces dedico mi energía que me sobra a formar frutos pero la hoja la planta está llena de hojas entonces toda la energía la poca energía que produce va a las hojas y el resto que es floración y producción de más hojas pues más adelante cuando tenga energía ahora no tengo energía entonces ¿qué hago yo? fertilizo para poderle ayudar a la planta a aumentar la fertilidad la nutrición la energía entonces aumento aumento la 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 energía o sea voy a digámoslo así a obligar a la planta que en vez de formar hojas forme frutos semillas flores y que forme frutos entonces por eso puedo yo puedo para exigirle a la planta que no dedique energía a hojas usted no vive de las hojas entonces yo necesariamente tengo que presionar a la planta para que forme hojas nuevas siguiente vean ustedes aquí se forman hojas nuevas estas son hojas más viejas estas son las hojas que están produciendo la clorofila la energía estas todavía no porque están muy nuevas y estas viejas que están aquí no hacen nada son parásitos que viven en la planta por eso se cortan y por eso se quitan para que la planta en vez de ser hojas haga flores y haga frutos siguiente vean ustedes estas hojas y las pueden comparar con otras hojas y más atrás tal vez aquí en el cultivo donde donde es o sea es como la que la soporta una señora muy muy especial dedicada al cacao en Guatusu ella trabaja con toda la vida y con todo el ánimo en fomento del cacao con su esposo y con todos los compañeros de su comunidad es eso es una foto muy linda con una hoja de cacao como tal vez hasta para hacer para hacer tabacos siguiente bueno esto es lo que hablábamos ahora las hojas el sol las hojas entonces que pasa tiene un suelo lleno de nutrientes ese suelo sube a las hojas para que las hojas con la clorofila lo ponga de energía y entonces baja baja a formar frutos baja a formar flor y baja a formar no las raíces entonces es un ciclo es un ciclo que que deberíamos estar cumpliendo y tener presente en un círculo en un ciclo como esto no puede fallarle con algo porque imagínese usted un montón de hojas buenas produciendo energía ya hay energía pero entonces ella dice las hojas necesitan comida necesitan elementos para poder trabajar la fotosíntesis necesita el magnesio necesita el calcio y el fósforo y entonces usted mejora la bodega la bodega de elementos pero esa bodega de elementos no los puede aprovechar la planta ¿qué tiene que hacer la planta? llevarlo a las hojas para transformarlo en alimentos siguiendo el vivero hay una charla sobre vivero solo quiero mencionarles algún tema del tema que estamos hablando el vivero debe garantizar debe garantizar la calidad de las plantas producidas o sea cuando estamos certificando viveros tenemos que garantizar que las raíces están impecables no podemos dejar en una bolsa pequeñita un árbol por un año a mí me tocó decirle a un dueño de una finca que botara 200 mil plantas porque compró un vivero supuestamente era un vivero de una bolsita es que no llegaba no llegaba ni a los de 15 centímetros como las que sembraron el café de esos o como un tuete y lo sembraban sembraron todo todo ese material y ya lo tenían listo para distribuir en el campo si usted siembra una planta sin raíces ¿qué futuro puede tenerlo? ¿para dónde va? nada no podemos invertir ni un centavo en la siembra porque eso esa factura la paga usted después ni uno pero es usted debería es más los viveristas en Colombia les obligaron a aumentar el largo de la bolsa es mejor acortar un poquito en el diámetro pero alargar para que la raíz tenga el chance de formarse sin problema y cuando la vaya a poner en el campo póngala sin desbaratar el terrón hágalo completo póngalo quite la bolsa y póngale tierra ojalá abono orgánico y ojalá el 10-30-10 una planta para el cabo es tener raíz bien desarrollada la más recta posible si bien bueno aquí vemos los defectos de las plantas de la bolsa uno ve unos viveros lindos verdes preciosos pero es que usted le pone sulfato de amonio foliar a un vivero después y lo pone verde como 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 si fuera a ser una ensalada pechuga pero miren ustedes las raíces vean hasta aquí llegó la bolsa y de ahí para abajo ¿qué? ¿quién va a sembrar? no se queda en la parte de arriba miren esta es una planta de muchos años de sembrar en el campo que no daba no producía pero si es el clon fulano no produce ¿por qué? porque la raíz miren la raíz está cortada Irene Vázquez nos comenta que tiene unos panfletos en el cat que dice que la ok me quedé me quedé ahí don Jorge podemos avanzar a ver sigue sigue no sé la pregunta no me quedó clara bueno esta esta ¿se puedo seguir? sí señor sigamos con la presentación ok vean la fotografía de la izquierda el hueco que se hizo para sembrar el cacao lleno de agua entonces un día llegué a una finca y todos los huecos donde estaban sembrando en ese momento estaban llenos de agua le decía pero como va a sembrar usted ahí no es que nosotros sacamos el agua con un tarrito le sacamos el agua y después lo sembramos dice y como sabe usted que no se vuelve a llenar de agua ese hueco cuando ya esté sembrado entonces ah es que pues yo lo siembro porque a mí me mandaron sembraron a sembrarlo y entonces yo tengo que sembrar entonces eso hay que primero ver si ocurre eso hay que hacer esas zanjas hay que hacer zanjas que saquen y corten el movimiento del agua que le lleve al cacao cuanto cuanto más más necesario sea es más importante siguiente ok aquí está una siembra en el campo la preparación del terreno el trazo de las calles es muy importante el trazo de las calles porque usted tiene que planificar la entrada de luz si yo pongo un árbol forestal y hago una hago una cortina de forestal y la pongo de este a oeste ella me da menos sombras sobre el cultivo pero si yo la pongo de norte a sur me da todas las cosas o sea o sea si yo fuera a sembrar en Guanacaste yo pondría de norte a sur las barreras de los costales y pero si siempre en Guatuso o en otra zona muy húmeda en la zona en la zona del limón pues yo pondría de este a este para que el sol cuando salga barra sobre el cacao miramos lo siguiente siguiente bueno esta es esta es otra de las cosas aquí está el modelo de siembra aquí lo vemos estas son las siembras de los forestales aquí está dos hileras y otras separadas a cuatro metros y sembrado entre plantas a tres metros sí ¿por qué? ¿para qué es esto? para que la luz le entre al cacao yo aquí quito una y meto una de las aquí son dos yo tengo una compa que vive en Florencia ella trabaja en PINCA11 y trabaja bien compañeros les agradecería cerrar los micrófonos hay unos micrófonos abiertos investigaciones y creo que en PINCA11 también investigaciones por favor Carlos Alvarado doctor don Carlos le agradeceríamos cerrar su micrófono gracias bueno adelante don Jorge entonces aquí vemos esquemas eso va a depender mucho de cada lugar ¿por qué? porque depende de la nubosidad que hay si hay muchas nubes pongamos en la zona de Impala que me tocó bastante trabajar en la finca de la amistad ahí nosotros veíamos que había sol hasta las 10 11 de la mañana después de las 11 de la mañana ya empezaba se nublaba y algunas veces llovía pero siempre estaba nublado entonces las horas de luz son muy pocas entonces no es como en Guanacaste que el sol cuando sale se desquita como decimos nosotros no en este entonces ¿qué hace uno? bueno lo pone en una forma o en otra lo que se está intentando decir es si nos interesan los sistemas agroforestales pero ordenados cada cultivo con sus labores con sus necesidades para no perjudicar al otro ¿qué me gano yo al final con un forestal que dentro de 20 años me va a producir cuando yo el cacao está hecho leña porque no tiene luz no tiene sol es una cantidad de sol que apenas le da para vivir entonces esto es muy importante en cacao cuando ustedes entren a una plantación de cacao y tipo forestal tipo tipo de estas corrientes que nosotros tenemos en la zona de limón y cahuita todo eso aquí ahí podemos ver nosotros lo primero que yo les digo es vaya a las 7 de la mañana al cultivo de cacao y párese y mire cuáles árboles de los altos que usted tiene le están proyectando sombra al cacao y en cantidad grande a que este y este entonces tal vez podemos quitar este y este o podar este y este y los otros dejarlos quietos ¿por qué? pues porque no están haciendo ningún problema siguiente igualmente aquí hay una plantación ¿por qué calle de 4 metros? bueno para favorecer la entrada de maquinaria de un caballo con una carreta o de moverse siguiendo la siembra en el campo plantas de primera 40 por 40 un fertilizante rico en fósforo en la base en el hueco mezclar la tierra con caldo lomitia si se observan vestigios de insectos agregar una insecticida a mí me tocó ver jogoto es uno de los de los insectos importantes en la raíz el jogoto entonces lo vimos se hacían los huecos y siempre habían larvas en el fondo del hueco yo veía que eran 3, 4 larvas 5 por hueco entonces usted cuando hace los huecos revise cuántos huecos tiene eso y para que pueda establecer áreas más afectadas que otras separando unas zonas de las otras entonces eso es muy importante siguiente bueno ahí vemos la siembra ojo es muy importante pisar con el pie y el hueco para que quede compacto el suelo porque si no quedan bolsas de aire y en esas bolsas de aire se acumula agua o los insectos a partir de esta entonces traten de hacerlo cuando vayan a poner pongan la planta con bolsa pero primero la bolsa se le hace en la parte de abajo en el fondo se corta el fondo y se deja el plástico en el que sigue después yo la pongo la pongo la planta en el campo y le pongo tierra y después con cuidado jalo la bolsa para arriba voy moviendo hacia arriba la bolsa para sacarla siguiente la etapa del chineo como les digo es esa etapa en que usted tiene que garantizar que el 100% de las plantas se estén esa es una de las cosas importantes para el productor él debe garantizar que todas las plantas son productivas y ese trabajo inicia desde el dinero separado y seleccionando los materiales poniéndolos en el campo con nitrógeno con fósforo con la materia orgánica y siguiendo hacia adelante durante un año dos años hay que ponerles insecticidas insecticidas foliares y productos pueden ser hechos en la finca ¿cierto? van a ser dependientes pero también eso pero en esa etapa el chineo es sumamente importante porque es una etapa donde más daño hacen se quedaña la planta y se jodió la siembra siguiente bueno el otro tema el otro tema importante es el tema de la inyectación sí don Jorge tenemos unas fluctuaciones con la internet vamos a ver si podemos avanzar nos quedan 15 minutos para para esta parte lo que falta a ver si podemos avanzar por favor listo bueno este es el este son los los injertos de púa al centro son plantas vean ustedes muy pequeñas son plantas que no se les corta las hojas y eso después se embolsa se le pone una bolsa por encima o se tapa para poderle mantener y conservar la humedad pero vean ustedes que se corta la planta se hace el corte y se pone una planta métodos de injertación yo no vengo aquí a decir hablar de injertación pero hay cualquier forma de hacer las injertación y es muy importante que los productores que los trabajadores de la finca todos sepan injertar todos porque necesitamos estar asegurando que el 100% de las plantas en la parcela en los dos primeros años son buenas y son productivas siguiente siguiente bueno vean ustedes aquí tipos de injertos en el campo en el campo aquí vemos se recuesta una vareta un pedazo se pela este se pela se pone pelado contra pelado se ponen las yemas aquí es un pedacito de tallo y aquí ya le ve usted en un arbolito de campo en el campo aquí igual miren ustedes el hijo que fuerte que sale y sale fuerte porque el patrón aquí tiene tiene energía acumulada en tallo y en las raíces entonces los hijos que salen de esto de esto aquí son grandís impresionantes miren miren ustedes esto también ahora aquí hay un problema este señor no le puso pasta cicatrizante al corte y ahí está entrando el insecto y le va a dañar le va a dañar el insecto siguiente siguiente ok el desarrollo no ahí saltaste dos bueno aquí voy a hablar un poquito de estos 15 minutos que me quedan de riego el riego es nuevo en el mercado porque es nuevo en el mercado es nuevo porque nos hemos dado cuenta que al eliminar sombra al ir bajando sombra la planta va a quedar más expuesta al sol y va a haber más necesidad de agua al punto que usted llega a una planta a pleno sol donde la exigencia es muy alta entonces usted ve pongamos estas son plantas del ecuador y aquí podemos ver el riego cada 15 metros tiene una estación de la bota y cada 15 y se hacen durante 6 meses se hacen riego porque ellos tienen 6 meses de sequía o por lo menos de menos agua siguiente entonces nosotros decimos que las zonas nuestras son entre 1500 y 3000 y siguiente vean ustedes este es un proyecto que querían sembrar en Nicaragua querían aquí se está haciendo el trazo y vean ustedes las extensiones que hace hay aquí esta es una planta que ya se había puesto antes en ese sitio con crotalaria sembrándole crotalaria al lado del cacao dos semillas uno a cada lado del árbol para que cubra la planta en la capa de coca lluvia siguiente siguiente el efecto negativo de la sequía es más asentado para los clones de mayor provincia una planta un clon que tiene la raíz muy superficial pues esa raíz va a ser muy sensible a la realidad de agua entonces por eso es que es conveniente insistir en que la raíz del cacao no esté en los 30 primeros centímetros sino que esté más alto ahora por supuesto en riego hay que tener una contabilidad entre la evaporación del agua la transportación de la planta la cantidad de lluvia que caiga la temperatura todos esos son temas que hay que relacionar en riego para planificar el ambiente se estima esto es un dato muy importante se estima que en una plantación de cacao bajo el enfoque de producción intensiva se requieren más de 100 milímetros de lluvia al mes para compensar las pérdidas por evaporación a partir del suelo y de las hojas 100 milímetros meses hay meses con menos de 100 milímetros esos meses con menos de 100 milímetros deberían tener riego y ese para nosotros toda la zona atlántica tenemos dos tres meses secos algunas veces no tan secos siempre caen lluvias pero hay otros donde es muy seco y suelos con problemas porque hay suelos con mucha arena con limón esos suelos son todavía más exigentes en el riego y se programan los eventos de riego cada 15 días siguiente bueno este es el riego un estañón donde se un tanque donde se recoge el agua el agua aquí se le pone es un es un venturi que se llama en riego que se usa para adicionar fertilizantes al sistema al sistema siguiente siguiente es muy importante los filtros tener un buen filtrado porque si usted no filtra las boquillas en el campo y todo se le va a estar obstruyendo siguiente este es este es un tipo de de riego que se dice como un lápiz como vean ustedes el agua que sale acá entonces se entierra se entierra dos o tres alrededor de la planta para mantener agua siguiente siguiente vean ustedes aquí ven la mancha y aquí está el riego como lo habíamos visto siguiente bueno este también es aquí es roteo aquí se ven los roteos que se ponen a la plantación aquí está nuestro amigo que es el soldado el general de la pinta la dorada y estos son nutrientes aquí está el vento y que les decía yo a ustedes que se usa para poderle meter a la a toda la mesa la que va por los 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 para meter ese patin siguiente siguiente bueno estos son nutrientes que se usan en riego para ponerlo este es un efecto de la sequía en las plantas vean ustedes como se la hoja se puesta por la falta de agua y se forman estas lesiones en todos los bordes y en la parte central de la de la planta siguiente esto es muy importante la felicidad de las hojas toda esta cobertura en la época del invierno para el verano ocurre y entonces ayuda a mantener la mejor de suerte siguiente en la etapa del segundo y tercer año la labor más importante son la fertilización y la poro en este etapa la poba pretende dar a la planta la cantidad de luz necesaria para transformar los elementos nutricionales en la que producen la nutrición siguiente las labores de los cuatro o más años esto depende de los análisis de suelo cada productor debe hacer el análisis de suelo para saber exactamente qué es lo que pasa poner materia orgánica es importante tener una estrategia con los desechos del cacao poder hacer materia orgánica y abono cuando se hace mayo o junio se debe hacer la primera poda de formación y la primera fertilización y el control de enfermedades y plagas esto es lo que se hacemos en mayo o junio para mí el mes más importante en el cacao es este este periodo mayo o junio porque la planta viene viene de una etapa con estrés con sequía problemas de raíces problemas de talla entonces el agua cuando empieza a caer le cobra un dinamismo en la planta que debemos acompañar con nutrientes no podemos dejar que la planta haga todo porque necesita nutrientes cuántos nutrientes de qué calidad en qué cantidad necesitamos tener el análisis de suelo para poder tener eso y ese análisis de suelos en el ministerio de agricultura les pueden ayudar siguiente vean ustedes esta es una finca que nos llevaron a enseñar de que acaban y vean ustedes el montón aquí las plantas o sea que sobran plantas que nunca se podaron plantas que yo les llamo ranchos siguiente esa poda consiste en eliminar las partes productivas innecesarias y mal formadas siguiente yo les voy a mostrar otra más adelante aquí está lo que el esquema de la poda de cortarle lo de abajo hacerle una chiminea en la parte de arriba para que le entre luz a los tallos y pueda formar los frutos siguiente vean esta es la que les digo yo se dejan plantas ¿qué pasa aquí? que la planta se dedicó a formar hojas y el productor se quedó impasible que forme hojas está muy bonita la planta y dice miren como está de linda y de fuerte bueno está muy bonita y muy fuerte pero miren ustedes el montón de todas estas hojas nuevas que hay que se están formando porque se fertilizó la planta etcétera pero no tiene luz entonces no hay no las hojas quedan mojadas cuando llueve queda mucho tiempo entonces favorece la monofilia y favorece todas las cosas entonces eso no se puede dejar que la planta llegue en ese estado de llena porque usted no come de las hojas se produce fruto para sacar el pecado pero las hojas no sin llen don jorge estamos teniendo programas con el sonido con 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 usted y nos quedan cinco minutos tal vez si podemos avanzar vamos a tener la próxima va a ser de poda entonces tal vez si podemos pasar esto más rápido porque vamos a tener otra sesión solo de poda tenemos cinco minutos vean ustedes vean ustedes estas siembras a ver don jorge no tengo la presentación tal vez don carlos don carlos alvarado de nuevo eso fue que la luz volvió a sacar alfredo y le pasó el hospedador a don carlos don carlos si puedes admitir a alfredo y pasarle el hospedador por favor si perdón disculpas de nuevo se me va de las manos esto y tal vez ya para para ponerlo en la parte de conclusiones de don jorge que si le interesa que el cierre si por favor 89 la fotografía la transparencia es la 89 listo ya voy don jorge gracias don carlos listo jorge bueno simplemente esta es una fotografía clásica de todas las siembras aquí tenemos tipos de injertos cuando ustedes reciban la publicación pues van a darse cuenta un poco sobre esto siguiente hacia adelante esas conclusiones para mejorar la productividad en el cacao se debe usar variedades tolerantes a las enfermedades de comprobada productividad comprobada productividad sembrar plantas de un buen sistema radicular también lo hemos venido diciendo el primer año de la planta en el campo se debe usar para uniformizar el cultivo y permitir el desarrollo de plantas sobresalientes la etapa del chineo el control de insectos no se le da muchas veces la importancia a los insectos y son muy importantes en la etapa del chineo en las primeras etapas hay que estar protegiendo las plantas del ataque de los insectos de haber un equilibrio entre la cantidad de luz que recibe la planta la nutrición la fertilidad del suelo debe haber un equilibrio en eso para poder planificar sería bueno que si vamos a visitar en el campo una finca podríamos hablar de ese tema siguiente siguiente vean ustedes aquí las conclusiones bueno sigámoslo aquí anterior el combate a las enfermedades en cacao debe ser preventivo y dirigido a todas las partes internas en toda finca debe haber políticas permanentes de rehabilitación y renovación de árboles es muy importante uno ve árboles que no producen ocupando espacio mano de obra fertilizantes y de todo y no sirven todas esas plantas malas mal ancladas que se caen hay que cambiarlas hay que mantener una política todas las fincas deberían tener vivero para no tener restricciones en cambiar lo que no sirve es necesario planificar el tiempo y las fechas en los cuales se van a realizar las diferentes labores evitar los imprevistos eso es muy importante siguiente bueno este es siguiente este es un dice expresiones finales en el cacao yo vengo sacando temas cosas que el productor debe tener en su cabeza el primero el cacao se siembra para toda la vida ya lo hemos dicho usted no siembra cacao para un año para dos o para cinco usted siembra cacao para toda la vida y si lo siembra para toda la vida debe tener los cuidados necesarios para que logres a toda la vida la poda del árbol de cacao incentiva la producción un árbol que no se poda no produce todos los árboles deben tener poda unas muy fuertes unas muy suavecitas pero deben estarse podas porque al cortarle usted la poda al cortarle hojas le da una indicación a la planta que no quiere hojas que lo que quiere son frutos entonces por esa razón un árbol es bueno si su descendencia es buena muchas veces una persona le dice mire que árbol bueno y ahora que hacemos con ese árbol bueno ese árbol hay que ver si hay si repiten esa condición muy buena en las descendencias entonces uno que se repita es muy bueno comparado con otro que tiene problemas un árbol es bueno si su descendencia todas repito todas las plantas de la parcela deben ser productivas eso es una garantía que usted tiene que hacer en su fin todas las plantas lo que no sirva quítelo bórrelo y siembre una planta nueva haga eso mantenga plantas de resiembra las las traspasa haga lo que sea para evitar que no le falten plantas mantenga una política de resiembra y renueve esa política resiembra y renueve que quiere decir que todo lo que no sirve lo resiembra y todo lo otro malo lo cambia debemos incluir en ese tema el cambio de plantas el seguimiento de todas las plantas en el cacao tal nadie la va a venir a resolver los problemas de su finca usted tiene que ser el que observa y el que ve que es mejor para usted y para su zona eso es muy importante siguiente bueno estos son grupos de productores verifique la calidad de la raíz al momento de la siembra el periodo de chineo es fundamental el manejo de plagas debe ser preventivo y constante la nutrición de la planta debe obedecer a las necesidades fisiológicas de la planta verifique la necesidad de drenaje o riego en el cultivo haga huecos de 40 centímetros por 40 por 40 el asocio de plantas en la parcela debe priorizar las labores en el cacao ¿qué es esto? bueno pues que muchas veces lo que tenemos nosotros es que tenemos plátano y tenemos cacao y al final usted ve que el plátano se cae sobre el cacao y bueno ahí medio lo hacen a un lado y ya está o simplemente no se fertiliza o simplemente se mantiene el plátano con las plagas que después van a pasar al cacao o otros cultivos y finalmente los sistemas de asocio con forestales son excelentes alternativas siempre y cuando se ordenen las espacias según las necesidades de luz del cultivo disculpen que me haya distinguido un poco sobre esto pero lamentablemente pues hemos tenido problemas de la transmisión y tal vez no sé si algún día más adelante Pedro y la gente de la institución quieren repetir algún tema de esto o quieren que hagamos otra repitando la chamba no hay ningún problema ok vamos a seguir muchas gracias don Jorge tenemos unas cuantas preguntas tal vez Oscar Osquita Brenes si nos puedes ayudar con esta dice José Medrano pregunta tengo una plantación vieja de más de 30 años y quiero reactivarla tengo monilia no se ha podado está a 4x4 pero igualmente sigue produciendo aunque no sirven las mazorcas que debo considerar al querer hacer una producción favorable de parte de Copecaco Afro adelante Osquita si muchas gracias bueno es una pregunta que muy importante verdad porque es una decisión que hay que tomar realmente la incidencia de monilia en esa zona me imagino que es muy alta y no no hay posibilidades de hacer otra cosa que no sea renovar esa plantación verdad quitar esas plantas viejas que son muy susceptibles a monilia para cambiarlas por un material ya nuevo que ya existe Copecaco Afro hizo comenzó haciendo un trabajo con 25 productores que hicieron ese cambio en la plantación injertando materiales con resistencia a monilia buena producción y buena calidad así que yo creo que hay que seguir esos aspectos y por supuesto la monilia no se no se elimina si no se quitan las mazorcas enfermas y ese es un trabajo muy muy largo como nos dice José Medrano pues la plantación está a muy poca densidad 4x4 y debiera entonces aumentarse sembrarse plantas en medio o en el centro de esa área para poder hacer así que hay que hacer un trabajo bastante grande en esa plantación muchas gracias la siguiente puede ser cualquiera de los dos ustedes indican de parte de Irene indica que tiene unos panfletos del CATIE donde dice que la horqueta de ramas primarias deben estar a la altura del pecho de una persona pero ella vio en la presentación que muestran esas ramas primarias muy bajas ¿cuál es el estándar de altura que deberían tener las ramas primarias? esa es la pregunta bueno yo solamente me atrevería a decirle que la producción o sea las flores se forman en los tallos correcto y en los y de esas flores salen los frutos ustedes pueden mirar que en esos cojines florales no hay hojas no se forman hojas porque la hoja incentiva precisamente las flores y incentiva la formación entonces ¿qué quiere decir? que una planta que tenga primero madera no árboles el viejo lleno del buzo madera nueva pues ya hay que hacer madera nueva después de que hay que hacer en eso bueno pues presta la planta ya en el campo es aumentar aumentar la densidad de plantas cambiar todos los tipos porque de nuevo la producción está en los tallos imagínense que dice la investigación de Ecuador que cada planta debe tener al menos siete setenta centímetros de área productiva cuando yo digo setenta centímetros de área productiva estoy diciendo que el área productiva de todas las ramas que producen todas las que están llenas de musgo aquellas de que ya no hay flores y no se forman flores cuando ocurre eso corte el árbol hágale una fuga busque un hijo nuevo y en esa madera del hijo nuevo usted va a producir pero en lo viejo no ya todos los colores están acabados hay mucho musgo no se desiste claro ok gracias don Jorge la siguiente va para Oscar de nuevo dice muy comúnmente los productores se quejan de pérdida de rendimiento en el cacautal y caída de frutos pequeños podrían ser muchos los motivos nos pueden indicar algunas de las causas más importantes se refiere a la pérdida de rendimiento por caída de frutos pequeños sí claro que sí es bueno eso es una algo que se ha descubierto digamos que el cacao si no tiene una buena nutrición bota o quema los frutos lo que se llama hrelewil que quema los frutitos pequeños porque no puede soportar esa producción entonces es muy importante tener la la nutrición adecuada hay siempre también algunas material genético que tiene más propensión a disposición a hacer esto que otros y hay otros materiales genéticos que producen más flores de la cuenta verdad pero sí el aspecto de nutrición es muy importante y si no se corrige con esto pues ver también estudiar el tema de polinización la autoincompatibilidad así es algo que está afectando porque no seleccionamos un buen material muchas gracias Oscar voy a dar la palabra a dos personas que nos tienen levantada la mano ya a nivel del chat hemos hecho todas las preguntas a los productores de Ciudad Nelly que tienen levantada la mano no sé si lo que querían era hacer alguna pregunta adelante por favor pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta Don Víctor ya puede conmigo buenos días profesor es una pregunta sobre ese arbolito que la raíz topó en la bolsa al final y se oló se puede la pregunta es si se puede cortar con una tejera desinfectarlo y sembrarlo esa es una pregunta y la otra pregunta es sobre el catni este ¿qué porcentaje es permitido en el catajo sin el análisis del suelo va a salir el catni esas dos preguntas profesor eso sería gracias muy amable no sé Don Jorge Oscar ¿cuál quiere contestar? adelante yo por la primera yo le hago la primera en la primera parte en la primera parte él habla de cortar la raíz de hacerle una poda donde está la bolsa se ha salido yo yo le digo si usted va en los en los cimientos de su casa va a usar más arena de la cuenta menos cemento para que esté menos entonces usted está haciendo mal yo lo que digo es que venía insistiendo en mi presentación es muy importante la raíz entonces si usted le corta la pivotante la raíz se queda en los primeros 20 centímetros del suelo no crece hacia el fondo y lo que se quiere es que crezca hacia el fondo para que sea productiva mire hay ejemplos como en cítricos si usted no siembra una planta buena con buena raíz de cítrico no produce el problema es que no produce o produce muy pequeñas como decía alguien en las preguntas es que las las azorcas son muy pequeñas son pequeñas precisamente porque no tienen un buen sistema radicular que esté respondiéndole a esa planta la planta pide nutrientes pero si no hay nutrientes ¿de dónde lo va a sacar? entonces hay que ponerse un poquito en la cabeza de la planta y decir bueno yo necesito esto sí, sí, sí pero no tengo o la hago cuando tengo que otra de las cosas que ocurre es que los productores hacen las labores cuando tenían disponibilidad o sea yo vi un productor que acabó con el cacabotal en plena época de lluvias y dije ¿por qué lo hiciste ahora? y no ah no es que no tenía mano de obra ya y apenas la mano de obra me sobra yo voy haciendo cositas y limpio aquí y llego allá pero no tengo no hay un orden no hay no hay una parte fisiológicamente hablando siguiente yo no sé si puede Oscar contestar lo del carne Oscar adelante bueno sí bueno como explicaba Laura anteriormente hay otro proyecto de cardio que está analizando estos niveles precisamente si ya el INTA cuenta con un equipo que puede determinar los niveles de carne y ya se están haciendo los los maestrados en varios zonas del país anteriormente se habían hecho dos investigaciones previas y creo que con estos resultados ya podemos ir viendo dónde o en qué zonas se puede hacer pero y ahora tenemos un equipo específico en Costa Rica que se está valorando todas las investigaciones vamos a tener resultados sobre eso sobre los niveles de cambio y cuáles son perjudiciales y también cómo podemos corregirlos correcto ahorita al puro final les estaré hablando de lo que es la parte de cambio voy a darle la palabra a Videlia Carmona que tiene levantada la manita también doña Videlia adelante si gusta abrir su micrófono no sé si nos escucha que tiene la mano levantada sí buenos días buenos días adelante bueno me escucha sí señora adelante una consulta es que bueno sí quisiera saber qué tan daño hace la babosa dentro del fruto de cacao o este la el vivero porque sí sí sé que la babosa es bueno dañina porque ha estado en una mazorca tal vez dañada y sí quisiera saber si es algo que daña la mazorca sería eso gracias don jorge para responder a esta pregunta don jorge tenés el micrófono cerrado no la entendí no la entendí muy bien yo no sé si tú la hora me la puede ella hablaba de el problema de la babosa dentro del fruto de cacao que también se les está presentando en vivero sí eso eso en la época hacer drenajes buscar cómo manejar que el agua salga ponerle en las calles trabajar en las calles para que las personas que van que caminan dentro del vivero no haya barro y no haya humedad que estén moviendo de un lado al otro porque eso es y después hacer las aplicaciones con vinagre o con otro otro encalar algunas zonas de algunas zonas del vivero también puede me imagino que puede ayudar lo normal para nosotros aquí en mi casa que también nos aparecen las las babosas hemos estado poniendo sal compramos sal y estamos poniendo sal en ciertas partes para evitarlos siguiendo gracias voy a dar la última pregunta y para poder ir cerrando tenemos unos mensajes de parte de Alfredo a Nils Hidalgo adelante Nils gracias y felicitaciones don Jorge por la presentación y a don Oscar nada más quería hacer un comentario con respecto a una diapositiva que pones ahí del primer año de la plantación primero y segundo año sobre la aplicación de carbonato calcio o caldo domítica lo pones como una receta y aquí hay muchos productores en este momento que están participando en esta capacitación del lado de corredores Osa y Golfito donde los suelos los análisis son muy altos en calcio entonces para aclararles a ellos que eso no es así como una receta dependiendo de la zona y dependiendo del análisis no es necesario la aplicación de caldo domítica o cualquier otro tipo de cal nada más era para que tal vez podías aclarar un poquito sobre eso don Jorge don Jorge adelante nosotros lo que lo que normalmente recomendamos es la cal por el manejo que tiene esa cal en la cal pues hay que tener en cuenta también un poco lo que llaman la granulometría la calidad depende mucho de esto nosotros la cal y esto es porque es muy fácil de aplicar se consigue muy fácil en todas partes y porque el producto ya la sabe aplicar entonces la cal debe ser en una plantación con así 10 4 4 y medio 5 deberían hacerse aplicaciones todos los años de cal empezar las labores con aplicaciones de cal tener en cuenta que la cal y el fertilizante no se deben poner juntos porque el fertilizante pierde sus elementos y los captura la cal entonces es muy es que no usen mezclas de esas dos cosas pongan primero la cal y al mes hagan la primera fertilización entonces eso es ese es un tema pero más adelante podemos seguir hablando sobre eso de la cal porque en Costa Rica es un elemento fundamental en la producción de cacao bueno muchísimas gracias nada más rescatar con esta última intervención de Nils y de don Jorge que una buena práctica en el cultivo en el sistema es el análisis de suelo no podemos utilizar la fertilización como una receta tenemos que responder no sólo al cultivo lo que el cultivo necesita sino también lo que ya tenemos en el suelo sea que estemos reponiendo en el suelo lo que esté extrayendo la planta o que le estemos dando a la planta para nivelar lo del suelo pero el análisis de suelo es una buena práctica la última pregunta que hace aquí Ricardo que me gustaría contestarla es me parece que existe cambio en suelo no necesariamente aparece en la semilla de cacao precisamente este otro proyecto que estamos manejando a nivel regional que se llama Plataforma Multiagencia de Cacao con Ecuador y con Colombia y Costa Rica lo que pretende es poder investigar cuáles son los materiales que extraen más o menos cadmio y cuáles son esos niveles de cadmio que hay en el suelo en nuestro país que se está haciendo pues entonces un mapeo de puntos al azar a ver en qué zonas podemos entonces tal vez luego intervenir para ver las causas por las cuales hay más o menos cadmio y para responder la pregunta al productor que hizo anteriormente sobre cadmio también comentarle que sobre este tema estamos analizando lo más importante aquí es cuánto llega el fruto procesado o sea ya el producto perdón procesado a nivel de exportación y eso me parece que al haberse dado tanto estas diferentes preguntas en cadmio podríamos conversarlo Alfredo y si ustedes lo tienen a bien hacer una última dentro de este ciclo de conferencias una última comentándoles sobre este proyecto de cadmio exclusivamente y qué es lo que estamos investigando y qué es lo que a la fecha hemos logrado tenemos cuáles son los avances a la fecha si lo tienen a bien podemos organizar una segunda en ese una última en ese tema le daría la palabra Alfredo para que nos comente cuáles siguen cuándo siguen y cuáles otros expositores vamos a tener muchas gracias a don Jorge y a Oscar y a todos ustedes Alfredo adelante gracias Laura creo que ha quedado bastante clara el panorama y hacia dónde vamos con este tema en definitiva creo que será importante consultar con todos los acá presentes si están anuentes a hacer una actividad adicional digamos que una quinta reunión informativa específicamente en el tema indicarles en primera instancia agradecerles a don Oscar y a don Jorge por la participación tuvimos unos pequeños inconvenientes ahí técnicos con el sistema como lo vieron pero dichosamente pudimos terminar la presentación bien creo que bastantes preguntas que evacúan muchas de las consultas de ustedes a las cuales agradecemos bastante tuvimos una un aforo bastante importante de personas participantes recordarles que en este ciclo de sesiones la segunda actividad la tenemos para este próximo jueves 8 de octubre yo les estaré haciendo llegar el enlace a los que no lo tienen al igual que la invitación siempre se les va a estar haciendo llegar la invitación en enlace de manera previa para que puedan contemplarlo serán en el mismo horario de 9 a 11 de la mañana en esta próxima tendremos la participación del ministerio de agricultura y ganadería específicamente la agencia de cahuita que nos va a dar una colaboración muy importante muy interesante en el tema de alternativas y sistemas de poda específicamente seguiríamos la semana siguiente para irles haciendo el aviso desde ya el jueves siguiente si no me equivoco es 15 de octubre con el tema de plagas y enfermedades nuevamente nos acompañará don Jorge y don Oscar específicamente en plagas y enfermedades y cerraríamos el jueves siguiente a él con el tema de manejo de viveros calidad de viveros materiales certificados y todo a nivel de viveros y almácigos con los nuevos materiales o los materiales más promisorios a nivel de cacao de parte nuestra agradecerles toda su participación antes de irnos si les pediría por favor a los que lo tengan a bien y tengan la posibilidad de encender todas sus cámaras para poder tener acá un registro también fotográfico de la participación para posteriormente despedirnos y darle las gracias nuevamente por su participación por su apoyo a las agencias del MAC que se les hizo extensiva la invitación y desde muchas de ellas pues que ahí logró llegar a productores que no tenían acceso a la presentación todo eso es muy valorable muy agradecido a parte de nuestra y a parte del proyecto y que esperamos que sea de beneficio todo este tipo de actividades que sea de aprovechamiento para los productores que es nuestro enfoque principal en este y en cualquier cultivo que nosotros estemos trabajando y ojalá que nos puedan hacer pues acompañamiento en las demás actividades de parte mía de parte del INTA en representación del departamento de transferencia de cooperación también que es el apoyo que estamos teniendo acá agradecerles nuevamente como les reitero esperemos vernos si Dios quiere el próximo jueves cuídense mucho pásenlo bien disfruten bastante gracias a ustedes gracias a todos nos vemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Oscar Brenner muchas gracias son buenos saludos a todos gracias 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 hasta luego son varias las pantallas gracias así es doña Laura muchas gracias 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 vamos a dejar abierto el chat por si alguien que no ha escrito su contacto gusta escribirlo para recibir las presentaciones vamos a dejar una consulta nosotras aquí de si Anayansi te oímos adelante bueno nos conectamos la compañera y yo en el mismo pero solo me registré pero también está la compañera Lorena no hay problema si le llega una usted se lo pasa o pueden registrarse las dos como gusten gracias 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 por si gustan entonces poner sus contactos saludos a todos los queridianos este jueves si Dios quiere entonces a las 9 de la mañana seguimos con este ciclo de de medidas de adaptación en cacao los invitamos muchas gracias buenos días buenos días si Dios quiere don Oscar don Jorge muchísimas gracias excelente las presentaciones muchas gracias hola todo gusto no solo lo grita que lo que me faltó fue muy poco pero bueno yo creo que el tema el tiempo era las interrupciones las que generaron ese me faltan lástima el sonido porque el sonido sí que realmente estuvo muy mal tenemos que tenemos que trabajar en eso pero lo vemos después no se preocupe y como les digo si dentro de sus clientelas hay alguna que quiera recibir la charla o volverla a oír con un poco más de calidez gracias y bueno pues creo hoy estamos hablando cualquier cosa con todo gusto sí señor ya casi tenemos que ir coordinando para la otra semana sí yo les pasé a ustedes la presentación abierta no está en PDF y la pasé abierta para que ustedes puedan usar la misma presentación y le pueden poner sus fotos y pueden usarla para otras cosas ok yo creo que ya podemos ir cerrando si señor ya la mayoría estaba registrada un abrazo chao nos vemos cuántos tenemos cuántos tenemos registrados eso tenemos que sacar la contabilidad Jorge tuvimos un máximo de 92 al menos acá en la plataforma y yo tengo varias listas que me han pasado los agentes del MAC de productores obviamente no se registran ellos están simplemente viendo la presentación desde las agencias entonces eso nos suma más alrededor de 50 personas adicionales a las que estaban acá ok usted me pasó una notica entonces porque todo eso todo eso lo tenemos que pasar un abrazo pues y que tengan buen día bueno saludos a todos y Laura muchas gracias por el apoyo mucho gusto chao nos vemos adiós adiós gracias 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 gracias